Hola que tal amigos mi nombre es Jorge Carvajal y estoy encantado de que estén aquí conmigo en este canal que se llama Jorjito Carvajal y el día de hoy vamos a hablar bueno pues de los despidos que continúan ahí en Televisa de los grandes recortes que hay de personal debido al bajo presupuesto que ahora tiene la televisora de la Jusco perdón de la Jusco no de San Ángel y bueno pues en esta ocasión le corresponde nada más ni nada menos que a Mara Patricia Castañeda Mara Patricia Castañeda que ha estado a cargo de Televisa Espectáculos durante alrededor de 20 años bueno pues ya llegó el momento en que se despiden el momento en el que entregue la oficina que durante tanto tiempo utilizo y bueno debido a que como les comento no hay dinero y está pues esta oficina llamada Televisa Espectáculos ocupaba nada más ni nada menos que alrededor de 20 reporteros imagínense nada más 20 reporteros trabajando día y noche supuestamente con la finalidad pues de llevar información de espectáculos para todas las emisiones que lo requirieran de Televisa no ya fuera en noticieros ya fuera en programas de variedad ya fuera en programas de espectáculos bueno pues la idea era de que pudieran ocupar la información que generaban en Televisa Espectáculos ya fuera en el transcurso del día o ya fuera durante la noche sin embargo bueno pues han sido más los gastos que las notas generadas que las notas exclusivas que que hayan dado y que hayan provocado y es que fíjense que dicen que los los ejecutivos de Televisa bueno se pusieron a analizar cada pues cada situación de de lo que estaban trabajando en cada oficina tanto de productores como en este caso de 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 reporteros y demás y llegaron a la conclusión de que en realidad se estaba generando mucho más eh 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 nota de espectáculos mucho 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 más información a través de redes sociales a través de estos canales de YouTube a través de 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 otro tipo de alternativas de información en lugar de que se generara a través de Televisa Espectáculos que era lo 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 por lo que estaban gastando por lo que siguen van gastando hasta el día de hoy de hecho bueno pues apenas empieza la despedida apenas empieza a informarse a toda la gente que está ahí cerca me cuentan que de hecho eh algunos iban a ser liquidados no sé si bien o mal de hecho eh en el caso de Mara Patricia Castañeda me dicen que le van a dar al aproximadamente seis millones de pesos como liquidación que la verdad es que si le dan ese dinero bueno que los agarre y se echa a correr porque yo creo que la televisora pues está bastante bastante mal y y y el departamento legal peor al autorizar una liquidación tan alta para lo que se ha trabajado en todo este tiempo ¿no? y es que la verdad es no puede ser que un un equipo tan grande un equipo con con toda la infraestructura que implica eh una televisora como Televisa que además cuenta o contaba contaba digámoslo así con todo el elenco el elenco más importante que había en la televisión este a nivel internacional tenerlo ahí a tu a tu disposición para poder hacer cualquier cosa y no lo aprovecharon bueno pues entonces quiere decir que no tienes ganas de trabajar creo yo creo yo creo yo porque yo al menos en lo que me acuerdo pues la verdad es que no recuerdo ninguna exclusiva espectacular que haya dado Televisa espectáculos no recuerdo eh un cubrimiento espectacular que se haya dado de algún evento o de algún eh eh algún festejo especial algo pues no la verdad es que se la pasaban cubriendo eh a lo mejor conferencias de prensa o algunos junkets entrevistas uno a uno uno con los con los con los artistas viajes a Londres a a Italia a Nueva York a no sé qué a no sé qué para para sacar una entrevista pero en realidad no había gran expectativa tan es así que hasta el día de hoy bueno podemos ver a Mara Patricia Castañeda que aunque ella se siente la reina del espectáculo y la reina del periodismo de espectáculos pues la verdad es que nada más ella se siente porque la verdad es que no no genera tanto y lo podemos ver en su canal de YouTube por más que ella hace entrevistas por más que ella presenta por más que ella hace pues el canal de YouTube ni para atrás ni para adelante la ni en suscriptores ni en vistas ni en nada entonces bueno pues eh quizás sea un jaloncito de orejas demasiado tarde para Mara Patricia Castañeda y bueno lo siento mucho por los reporteros que se van finalmente a muchos de ellos los conozco finalmente a muchos de ellos eh pues pueden ser buenos talentos bueno bueno buenas opciones que en el periodismo de espectáculos sin embargo también habían estado becados y llega el momento pues de de enfrentarse a la realidad y empezar de nuevo y empezar a trabajar y empezar a buscar nuevas opciones y nuevas oportunidades de vida entonces bueno pues les deseamos que les vaya muy bien es lamentable obviamente como siempre pasa es lamentable que 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 despidan a la gente pero yo creo que si Televisa eh estaba haciendo un recorte de presupuestos pues de de plano Televisa espectáculos debió haber sido el primerito en abandonar la televisora yo creo que ahí era una fuga de dinero bastante grande y a lo tonto porque además recordemos que independientemente a que estaba Televisa espectáculos cubriendo o sigue pues no sé hasta qué día van a estar finalmente este trabajando pero hasta el día de hoy bueno siguen trabajando eh también eh aunque están ellos pues cada cada programa de variedades o de espectáculos pues tiene su propio equipo de reporteros que finalmente hay que pagarle y finalmente salen a trabajar y salen a buscar la nota ¿no? pero de bueno de todas maneras pues es lamentable les deseamos muchísima suerte principalmente a los reporteros que lamentablemente se quedan sin trabajo les deseamos mucha suerte que les vaya muy bien que encuentren una nueva alternativa de trabajo y a Mara Patricia Castañeda pues repito que agarre su dinerito se echa a correr y empiece pues una nueva vida y a ver ahora que ir a hacer porque la verdad es que una oportunidad como la que tuvo en Televisa espectáculos dudo mucho que en otra televisora se la llegue pero bueno todo es posible en este en este mundo así como lo vemos así que bueno les quería informar de este fin de Televisa espectáculos que pues no nos queda más que que ver ahora con qué novedades salen porque capaz que ahora inventan otra otra oficina otra jalada otra tontería y no se ponen a trabajar como Dios manda pero bueno mi nombre es Jorge Carvajal los invito a que por favor me sigan en mis redes sociales eh en el Facebook Jorge Carvajal es de la fanpage en Twitter e Instagram Jorge Carvajal y también que por favor entren al canal de Mochileando Ando porque eh a partir del día de hoy ya tenemos nuestro video nuestro primer video de un viaje por Querétaro que está bien padre bien interesante véanlo por favor háganos comentarios díganos si les gusta si no que le ponemos que le quitamos lo que ustedes digan lo hacemos y no se pierdan este por favor el video que queda ahí grabado en productora sesenta y nueve del programa de hoy de en shock porque tremenda bomba del clan bueno del llamado clan Trevi Andrade que ahora ya dicen que ya no les digamos así bueno pues de los Trevi Andrade vamos a decir este para que vean ustedes la bombota que nos enteramos del tremendo chismesote de Mari Boquitas y Sergio Andrade así que bueno pues mi nombre es Jorge Carvajal los dejo pásenla bonito bonita tarde y el día de mañana los esperamos aquí en este canal que se llama Jorge Carvajal Jorge Carvajal los dejo chismesote de Mari Boquitas y el día de mañana los dejo chismesote de Mari Boquitas y el día de mañana los dejo chismesote de Mari Boquitas